Richard, ¿qué tal? ¿Cómo es la evolución de la forma? La verdad que bastante bien, después de Tierra no he tenido mala suerte, he caído, pero luego he tenido una buena recuperación, he venido para las Clásicas y cada día me voy encontrando mejor y la verdad que estoy súper contento con ello. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo para hoy? Bueno, y al final es una carrera muy bonita, sabemos que tenemos muchos rivales y nada, la verdad, aspiro mucho, intentaré estar con los primeros y luchar por el título. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero a ser cuando tenemos a Pogacar en Vanderpool a la salida? ¿Qué estrategia es posible? Sí, bueno, al final será complicado, ¿no? Yo creo que estar con ellos para el final va a ser muy importante y nada, intentar probar, sabemos que hay mucha subida para intentar probar. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.